Dentro del ciclo La filosofía en el estado español, organizado por el Departamento de Historia de la Filosofía y la Ciencia, como todos sabéis, le corresponde intervenir hoy a Manuel Sacristán. Desde luego, a la vista del aspecto que ofrece la sala, me parece que es bueno el tópico aquel del sobradamente conocido y no requiere presentación que se acostuma a utilizar en estos casos. A pesar de todo, me tengo que presentar, voy a intentar ser, pues en fin, máximamente breve y en todo caso informativo. Bueno, para trazar la biografía intelectual de Manuel Sacristán, podría recurrirse a dos tipos de datos distintos. Por un lado, los que tienen que ver con sus relaciones con las instituciones, especialmente con la institución académica, y por otro lado, los datos que tienen que ver con su producción intelectual, porque la entedicha es su producción intelectual firmada. Por lo que hace a los primeros decir que Manuel Sacristán, después de estudiar Derecho y Filosofía en Barcelona, estuvo dos años en Alemania, en la Universidad de Münster Westfalia, que a la vuelta se incorporó como profesor primero en Filosofía, a la Universidad de Barcelona, primero en Filosofía y luego en Económicas. Estuvo como profesor del 56 al 65, en esa época se doctora con una tesis sobre Heidegger. En el 65 es expulsado de la universidad por motivos políticos, es readmitido en el año 72 y vuelto a expulsar en el año 73. A partir del año siguiente, ya desde el 74, es catedrático contratado en la Facultad de Ciencias Económicas de aquí de Barcelona, donde enseña metodología de las ciencias sociales. Ha sido, como todo el mundo sabe, redactor e inspirador de buen número de documentos del movimiento estudiantil de los años 60 y del movimiento de PNM de los años 70. Por lo que le hace a la otra vertiente, a la vertiente de su producción intelectual, destacar, si acaso, lo que ha sido publicado en forma de libro. En primer lugar, su tesis doctoral, las ideas no seológicas en Heidegger. En segundo lugar, su introducción a la lógica, que reúne, además de otros méritos, el de ser el primer manual de lógica formal editado en España por un autor español. Su texto Lecturas 1, Goethe-Heine, que, en fin, da prueba de otra dimensión de su quehacer intelectual. Posteriormente publicó un texto considerablemente polémico, El lugar de la filosofía en los estudios superiores, que dio ocasión a una respuesta prolija y muy extensa del profesor Bueno. No estoy del todo seguro que la polémica que suscitó este texto se haya callado del todo. También se podría citar el texto Tres lecciones sobre la universidad y la división del trabajo, que, si no estoy equivocado, fue publicado en forma de libro por un colectivo de estudiantes de Sevilla. Al margen de esto, el profesor Sacristán ha escrito numerosos ensayos introductorios a la obra de Marx, de Engels, su prólogo a Lanquidurin, sobre Lukács, al que además ha traducido, Gramsci, Labriola, etc. Quizá, además de estas dos dimensiones, valdría la pena aludir a su trabajo como introductor o como inductor a la lectura de ciertos autores que, probablemente, sin su patrocinio, sin su estímulo, o no hubiéramos leído o hubiéramos tardado más en leer. Estoy pensando, al margen de la Briola, que es un clásico, en autores como Zeleni, como Hans Heller, o, por citar el último, Wolfgang Harris. En la actualidad, dirige la edición y de la traducción al castellano de las obras de Marx y Engels, que está publicando Grijalvo, y es miembro del Consejo de Redacción de la revista Materiales, en la que, como todo el mundo sabrá, colabora habitualmente. En fin, de este enunciado de datos he procurado expurgar todo tipo de elogio, no porque el profesor sequestrán no se lo merezca, que las personas que lo conocen constantemente hacen elogios de él, sino porque tengo alguna reserva respecto a la oportunidad de enunciarlos yo, aquí y ahora. En cualquier caso, espero, confío, que solo estos datos sirvan para hacerse una idea, por si alguien no la tuviera, de la talla intelectual y moral de mano de la sequestrán. A falta de hacer una propuesta de ley prohibiendo las biografías antes de que se muera el interesado, agradeceré la presentación por lo que tiene de cordialidad colegial. Y después de eso, paso enseguida a dos observaciones previas a mi asunto de hoy, esto de la política de la ciencia socialista, de reflexión, esto es una política de la ciencia socialista, solo una de las cuales puede valer como el cartacio benevolencia, ¿no?, que decían los antiguos, solo una de las cuales puede servir para pedir disculpas. La otra, más bien, puede indisponer al auditorio, pero no tengo más remedio que hacerla porque tampoco puedo eliminar las circunstancias que la motivan. Y es que, cuando llega mayo, uno, particularmente, si no tiene un mecanismo psíquico muy fuerte, muy sano, está harto de hablar. Ha hablado en clase, ha hablado en conferencias, realmente tiene cada vez más la sensación de ser un charlatán y pocas ganas de hablar. Tengo muy pocas. Y eso puede hacer que la impresión que alguno saque de que estoy perezoso y hasta molesto, pues será verdad, con toda seguridad. Circunstancia que me ha movido a intentar hacer una exposición muy esquemática, con objeto de que dure poco y que, a ser posible, haya luego una conversación más animada que la simple exposición, que ya siempre, como recordarán los que ya eran estudiantes, cuando hubo aquella buena señal de que el ambiente universitario empezó a rechazar la clase magistral, luego lo ha olvidado. La segunda observación, que es así, que tiene la intención de buscar complicidad con los demás, se debe a mi deseo de dedicar un par de minutos a subrayar que un tema como este es un tema filosófico, que esto es filosofía, de todos modos, a pesar de que la redacción del texto, hecha con un poco de precipitación, no lo sugiera a primera vista. Yo creo que este es un asunto altamente filosófico, primero porque es un asunto de vida cotidiana, es un problema de vida cotidiana este de la política de la ciencia. No es un problema encasillable en ninguna especialidad científica. Los problemas cuya resolución sólo se puede conseguir en la práctica de la vida cotidiana son problemas siempre con muchas implicaciones metafísicas y valorativas, por rega general, salvo en sus aspectos más modestamente técnicos, no resolubles por vía positiva. Positiva en el sentido en que se dice eso de las ciencias que ponen sus objetos y sus primeros conceptos y proposiciones. Y estas cuestiones, en realidad, que sólo se pueden resolver en la vida cotidiana, dejan ver muy claramente que contra la ilusión de una respetable tradición filosófica, entre la que cuento a uno de los pocos que considero que han sido maestros míos, que me han enseñado algo, Schultz, el metafísico y lógico protestante de Vestralia, de la primera mitad del siglo, contra lo que ellos han esperado no existe la posibilidad de una metafísica como ciencia rigurosa. Se empieza intentando hacer metafísica como ciencia rigurosa y al final resulta una modesta lógica en el último capítulo. Metafísica de verdad no es ciencia rigurosa. Es filosofía en el sentido más tradicional y amplio de la palabra. Con esta observación no pretendo, como es obvio, hacer anticientificismo, sino todo lo contrario. Lo que supongo es que intentar hacer metafísica como ciencia rigurosa es no saber qué es ciencia y, consiguientemente, también practicar mala metafísica. Ese es el primer motivo por el cual un problema como el de la política de la ciencia, realmente resoluble sólo en la práctica de la vida, es un problema, en mi opinión, eminentemente filosófico. Y la segunda razón, más académica, más para estas cuatro paredes, es que todo planteamiento metacientífico que trate sobre la ciencia ha sido siempre distrito filosófico, muy cultivado por los filósofos, siempre. Hechas estas dos relaciones, para entrar en el centro del asunto, me resulta útil recordar brevemente cómo han sido tratados filosóficamente estas cuestiones indirectamente científicas o reflexivamente científicas, no de ciencia en sentido directo, sino de ciencia en sentido reflejo, de metafiencia, en definitiva. Si me interesa hacer cinco minutos de historia, es porque pienso que es la manera más práctica para indicar luego o subrayar un matiz peculiarmente contemporáneo nuestro, que no está en la tradición. Globalmente creo que el filosofar sobre problemas de la ciencia ha solido discurrir por una de dos días, cuando no por dos a la vez, según dos planteamientos. Un planteamiento que reflexiona sobre la relación entre la ciencia y la cultura en general, o el conocer científico y el comprender global el mundo y la vida, o cuando el término de comparación con la vida no está visto positivamente, sino condenatoriamente, la relación entre ciencia y alienación. Puesto que supongo que estamos en mayoría entre gente del gremio, para justificar que este es un viejísimo planteamiento de temas secundaria o reflexivamente científicos en filosofía, recordaré el fragmento 40 de Heráclito en la edición de Dill, el fragmento que dice el haber aprendido muchas cosas no enseña a tener entendimiento. Yo creo que es quizá la formulación más antigua de la contraposición entre la noción que un filósofo tiene de lo que es conocimiento científico y la noción que él tiene del saber a qué atenerse, qué habría que tener, por parafrasear la conocida frase de Ortega. La concepción que él tiene, esto es, del saber que haría falta para vivir, para vivir bien. Si no se traduce, la impresión es todavía más clara, porque tal vez algunos recuerden que la expresión que usa Heráclito para decir que el haber aprendido muchas cosas no sirve para tener entendimiento, las expresiones que usa son, por un lado, para eso de haber aprendido muchas cosas, polimacie, es decir, las muchas enseñanzas, de donde viene para nosotros modernos sólo la palabra matemáticas. Y la otra, la que usa en contraposición, es la palabra nus. Tan viejo, pues, es este planteamiento, este que consiste en estudiar la relación entre ciencia y cultura, o ciencia y comprensión, o, si se ve negativamente, ciencia y alienación. Tal vez el clásico en que esto esté más, este segundo aspecto, el condenatorio. Esté más claro, entre clásicos que todavía leemos con frecuencia, es Goethe, en su crítica de la óptica de Newton. Lo que él está criticando, aunque llegue a grandísimos disparates en su crítica, lo que él está criticando es algo que en la tradición filosófica siempre se ha tomado en serio. Si uno no se atiene al detalle de la absurda recusación por Goethe de resultados experimentales de Newton, lo que hay debajo de su oposición o de su malestar es el temor de que esta forma de entender la realidad no permita nunca entender cualidades globales, cualidades de conjuntos, cualidades de estructuras, sino siempre y solo meterse ciegamente por entre hendiduras de la realidad con procedimientos solo analíticos, solo reductivos, sin ninguna capacidad sintética. Hoy sabemos que el temor estaba injustificado y que en realidad la herencia de Newton ha sido más fecunda incluso para concepciones globales y estructurales de la realidad que las protestas de Goethe, pero así y todo el motivo es un motivo de importancia sobre el que vale la pena llamar la atención para no perderse en el detalle de las pequeñas ignorancias del estricto de Goethe. Claro que también este mismo planteamiento de la relación ciencia-cultura, ciencia-comprensión del mundo se puede documentar en la tradición filosófica visto con los acentos cambiados, por ejemplo, con el entusiasmo cientificista del positivismo del siglo XIX o con el cientificismo más pesimista desde un punto de vista no seológico del positivismo del siglo XX lo que se suele llamar neopositivismo. Recordaréis seguramente el texto de Carnam de principios de los años 30 que se titulaba programática y muy significativamente superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Bueno, todo este tipo de planteamiento de cuestiones metacientíficas según el eje de la contraposición ciencia-cultura o de la comparación ciencia-cultura, ciencia-comprensión del mundo, ciencia-alienación lo podríamos llamar para abreviar planteamiento o problemática epistemológica del asunto. Hay otro distinto que tiene un complicado precedente en el idealismo alemán y tal vez un poco antes creo yo que sí en Leibniz principalmente. Una manera de ver la relación entre lo científico y lo metafísico o lo filosófico en términos mucho más ontológicos que es como yo propondría llamar a este segundo planteamiento a este segundo enfoque. En el caso de un idealismo absoluto aún más quizá en el de un idealismo subjetivo la cosa estaría muy clara ver la ciencia como constituyente del mundo entendido el mundo como mundo de la representación. Pero no querría detenerme pues a lo que ya he confesado antes que prefería hacer un esquema y lo más breve posible no querría detenerme en esto que además sería mucho más arqueológico que otra cosa sino que prefiero dedicar un poco más de rato a los planteamientos pesimistas de marco ontológico y precisamente cogiendo un ejemplo muy destacado que es de nuestro siglo y que además está a punto de resucitar como moda que es el caso de Heidegger el pensamiento de Heidegger sobre la ciencia o sobre la ciencia técnica para Heidegger repaso brevemente para aquellos que hayan sido poco aficionados a su lectura si estuviéramos en los años 50 o principios de los 60 no habría nada que resumir porque todos los de filosofía llevarían a Heidegger de memoria en la punta de los dedos pero como supongo que este no es el caso para Heidegger digo la ciencia es la derivación última de lo que él llama metafísica y entiende como un destino de el ser sería el tipo de ser dicho desde un punto de vista crítico y de sentido común diríamos el tipo de concepción del ser para el cual el ente se caracteriza por la seguridad con que está a disposición del sujeto este sería para Heidegger el sentido de todos los criterios clásicos del pensamiento metodológico científico desde el experimento hasta la crítica está claro que ahí hay una acentuación enorme del aspecto técnico de la ciencia es obvio que ideas como la de seguridad es en parte no seológica refleja la vieja idea de certeza pero en parte es también tecnológica si hubiera querido decir solo seguridad no seológica habría dicho certeza no habría dicho precisamente seguridad y el hecho de que es lo tecnológico lo que está presente a su vista queda aún más claro con la otra noción con la noción de disponibilidad en efecto ese destino que es la metafísica que culmina en la ciencia moderna y en la lógica moderna significa para Heidegger que la ciencia ese destino que es la ciencia se funda en la esencia de la técnica como dice él y esa esencia consiste en una provocación y explotación del ser del ente propiamente del ente no del ser aunque resumiendo a Heidegger no valga la pena prestar mucha atención a esas distinciones para él eran muy importantes y seguramente le habría escandalizado que yo haya usado hace un momento ser en vez de ente distinción para él capital la conclusión o la consecuencia de esa concepción de lo que es ciencia según él algo caracterizado por servir al destino de disponibilidad segura del ente basado en la esencia de la técnica que es provocación y explotación del ente una consecuencia inmediata de eso es por ejemplo su pintoresca frase según la cual pero interesante mucho antes de que estallara la bomba atómica el ente había sido ya destruido a saber por este destino del ser que culmina en la ciencia estos puntos del pensamiento de Heidegger que he citado la verdad es que recogen todo su pensamiento porque con cierta intención he cogido uno que es del año 29 uno de que es metafísica el primero en que se refiere al destino del ser y el último que he citado en cambio es del 54 es del volumen conferencias y artículos eso cubre prácticamente toda su vida de escritor filosófico y por tanto se trata de una convicción que se ha mantenido siempre en él sin embargo es muy importante notar para deslizarnos definitivamente hacia el aspecto más práctico de nuestro asunto que incluso él tal vez el filósofo en el que pueden encontrarse acentos más negativos críticos y pesimistas en este planteamiento ontológico de las cuestiones metacientíficas incluso él termina su reflexión con un intento de armonización de síntesis en un texto no muy leído pero que está traducido aunque fue de los últimos en traducirse el amigo del hogar un comentario a una obra de Hebel un ilustrado alemán de finales del 18 este amigo del hogar que sería la propuesta final de Heidegger en su valoración de la ciencia representaría el camino de salvación y sería leo leo literalmente el amigo del hogar sería aquel que se inclina de igual modo y con igual fuerza al edificio del mundo construido por la técnica y al mundo como casa de un habitar más esencial es muy característico e importante para nuestro asunto que el filosofar más anticientífico en sus valoraciones no suele concluir salvo en casos muy secundarios y de escasa influencia no suele terminar con un abandono de la ciencia sino con un intento de salvación muy curioso es casi como una salvación al cuadrado ¿verdad? si recordáis la vieja idea griega nunca perdida del todo de que la ciencia es la salvación de los fenómenos esta es una especie de salvación al cuadrado que salva que intenta salvar al final la salvación de los fenómenos lo mismo se puede decir por ejemplo saltando a la década del 70 de las últimas cosas de Rosak el filósofo de la anticultura de la contracultura perdón el del nacimiento de una contracultura que en la última las últimas cosas que a mí me han llegado que son de hace un par de años dos y medio propone una nueva versión de su gnosticismo también basada en un eje central de salvación del pensamiento científico de recogida del pensamiento científico de un modo muchísimo más inequívoco de lo que hacía en la primera etapa de sus publicaciones bueno basta esto sobre la descripción de los dos planteamientos de cuestiones filosóficas metacientíficas el que he llamado epistemológico y este que llamo ontológico que se refiere ya al ser mismo ya se trate del ser como lo habría dicho o de los entes como lo habría dicho un filósofo idealista o Heidegger por lo demás ya se trate aunque no lo he mencionado del ser social querría ahora estimar un poco brevemente la situación de esos dos planteamientos hoy sin hacer historia ya el planteamiento que he llamado epistemológico el referente al valor del conocimiento científico en comparación con el del necesario para la vida cotidiana incluyendo en ellas las más refinadas aspiraciones como es natural será es en mi opinión una cuestión que filosóficamente estará siempre viva por la propia definición y autoconciencia del pensamiento científico que se sabe siempre inseguro y siempre limitado por otra parte en cambio pienso que aunque es una cuestión de las que no se extinguirán nunca esas que Kant catalogaba como inextinguibles aunque esta no recuerdo que la catalogara indirectamente sí por lo demás pero aunque sea una cuestión en mi opinión inagotable que siempre será objeto de filosofar vivo sin embargo creo que hoy tiene importancia relativa ¿por qué? porque lo que se discute en este planteamiento epistemológico en el filosofar metacientífico es en última instancia el valor del conocimiento científico en el campo que no he mencionado siquiera para abreviar cuando el ser de referencia es el ser social aquí surgen cuestiones como la de ciencia e ideología etcétera ¿verdad? pues bien en mi opinión esas cuestiones sin dejar de ser importantes lo serán siempre creo que pierden hoy peso en relación con las otras con las del planteamiento ontológico para ir deprisa me parece oportuno recordaros aquella frase de Ortega en uno de sus últimos escritos bueno en un escrito póstumo en la que después de examinar el cientificismo de algunos filósofos y hasta científicos de la primera mitad del siglo principalmente físicos concluye diciendo que de la física han fracasado mil cosas a saber el fisicalismo a saber la metafísica fisicista etcétera y entonces hace punto y dice con su retórica generalmente graciosa en este caso me parece que lo es lo único que no ha fracasado de la física es la física y no el especular prolongándola no el hacer generalizaciones sobre el abasto del conocimiento físico pues bien yo también creo que eso es verdad pero ocurre que en este final de siglo estamos finalmente percibiendo que lo peligroso lo inquietante lo problemático de la ciencia es precisamente su bondad epistemológica dicho retorciendo la frase de Ortega lo malo de la física es que sea buena en cierto sentido un poco provocador que uso ahora lo que hace problemático lo que hacen hoy los físicos es la calidad epistemológica de lo que hacen si los físicos atómicos se hubieran equivocado todos fueran unos ideólogos pervertidos que no supieran pensar bien no tendríamos hoy la preocupación que tenemos con la energía nuclear si los genetistas hubieran estado dando palos de ciego hubieran estado obnubilados por prejuicios ideológicos no estarían haciendo hoy las barbaridades de la ingeniería genética y así sucesivamente esto hace que en mi opinión el planteamiento epistemológico la discusión de cuestiones sobre ciencia e ideología sobre si los científicos son ideólogos o hacen ciencia pura o no aun siendo como reconozco una cuestión filosófica eterna por usar adjetivos fuertes kantianos sin embargo me parece de importancia secundaria en este momento frente al otro frente a la importancia de los problemas implicados en la metaciencia ontológica por así decir en la que se refiere al ser no es casual ni arbitrario ni injustificado ni inmerecido que se produzca una nueva moda heideggeriana porque muchísimas de sus expresiones por ejemplo esa de que la esencia de la ciencia es la explotación y provocación de lente tiene a primera vista al menos una respetabilísima justificación cuando se considera la situación material en que nos encontramos los riesgos que doy por supuesto y que no me voy a vamos por conocidos y que no voy a ponerme a contar ahora aquí de determinadas ramas de investigación tecnológica e incluso pura como en el caso de la genética en curso en estos momentos sin embargo incluso cuando más afortunado puede ser poéticamente retóricamente un dicho haideggeriano o en general de crítica romántica a la ciencia tiene sus peligros porque suele ser bueno de intención por así decirlo y malo de concepto por ejemplo aunque sea una cosa desagradable de decir vale la pena precisar que tal como se presenta en la vida real el problema de las ciencias hoy en este marco ontológico de su peligrosidad no consiste en que desprecien a la naturaleza en que practiquen agresión a una naturaleza que sería buena en sí misma no la realidad es que su peligrosidad estriba en que significan una nueva agresión a la especie potenciando la agresión que la naturaleza ha ejercido siempre contra la especie quiero decir que un neutrón no es un ser cultural un neutrón es un ente natural por ejemplo y así muchas otras cosas se hace cómodo el trabajo de los defensores de los intereses de las grandes compañías eléctricas cuando se les contrapone un pensamiento ecológico romántico paradisíaco tan erróneo es el romanticismo rosa como el romanticismo negro la naturaleza no es el paraíso seguramente es una madre pero una madre bastante sádica todo hay que decirlo como es conocimiento arcaico conocimiento arcaico de la especie eso no quita naturalmente que para el hombre ella es como es obvio esto es pero grullada de lo más trivial necesidad ineludible y para el hombre urbano para el hombre civilizado además necesidad cultural esto se ha dicho en honor del hombre urbano y del hombre civilizado que desde Teócrito de Siracusa es el que ha inventado a la naturaleza como necesidad cultural no ya solo como necesidad física lo que ocurre es que hay que mirar con los dos ojos cuál es la relación así erótica de amor que tenemos a la naturaleza los que la tenemos excursionistas ecologistas etcétera yo creo que hay que mirarla con los dos ojos y darse cuenta de que es conceptualmente floja si la ves solo como paradisiaca y rosada la relación es mucho más profundamente religiosa y hay que decirlo así aunque se sea ateo porque es religiosa en el sentido de que están mezclando siempre el atractivo erótico con el terror la atracción con lo tremendo eso cualquiera que sea alpinista me parece que estará de acuerdo sin mayor discusión los que no lo sean pueden aceptarlo como por lo menos experiencia de una parte de la humanidad a saber los alpinistas y los marinos probablemente también esta precisión de concelto que es filosofía de la menos académica imaginable ya lo confieso modestamente es sin embargo importante como cuestión de método para no desviar y hacer pueriles y débiles los razonamientos de tipo naturista y ecologista esta complicación aunque sea tan fácil de exponer se confirma amansalda en el curso de la historia y con un breve repaso de los hechos que suelen utilizarse para alimentar la conciencia ecológica de tan deseable desarrollo en nuestros tiempos cualquier versión rosa del pasado de la humanidad o por lo menos una gran mayoría de ellas pinchan hueso se equivoca cuando por ejemplo en un giro de pensamiento y de sentimiento que a mi me es muy simpático y que yo mismo en parte he cultivado y cultivo se presenta a las poblaciones amerindias como ejemplos de culturas ecológicamente intachables se suele cometer un error se puede presentar como ecológicamente intachable por ejemplo la cultura apache que eran cuatro gatos y sumamente primitivos y además podían permitirse el lujo de ser ecológicamente intachables gracias a que eran socialmente temibles no necesitaban depredar naturaleza porque depredaban a todo ser humano a su alcance pero en cambio pero en cambio cuando se saca a colación por ejemplo a los sius en particular que suelen ser ejemplos muy aducidos o a los indios de las praderas en general se comete un grave error es verdad que el hombre blanco ha destruido ha hecho la barbaridad ecológica de la destrucción del bisonte cuando ya allí había un cierto equilibrio reconstituido pero el bisonte era la especie dominante en la pradera porque los indios de las praderas habían hecho la barbaridad ecológica de destruir el bosque americano para dar pasto natural al bisonte es decir que la historia de la contradictoriedad de esa terrible dialéctica hombre naturaleza vista desde la conciencia ecologista moderna es mucho más complicada de lo que a veces filósofos naturistas con muy buena intención piensan dando flanco a fáciles destrucciones por parte de todos los lacayos de las compañías eléctricas y de otras grandes industrias en esto más de cerca como sabéis todos sobre todo si veis la televisión el mismo origen tiene la meseta ibérica la meseta ibérica no es una meseta originaria es un encinar originario liquidado por la cultura campesina y pastoril que es tan idílica desde nuestro punto de vista se puede incluso si es que no me equivoco al extenderme en este punto con objeto de contribuir al reforzamiento crítico y autocrítico de la conciencia filosófica naturista y ecologista se puede incluso deducir ejemplos horribles de pensamiento ecologista más más siniestro o tan siniestro como el que más que es por ejemplo el terrible ecologismo entre comillas por el cual los aztecas se creían obligados a mantener la fuerza del sol sacrificando cada año miles de vidas humanas además de innumerables vidas animales etc dicho para resumir la idea que quería defender aquí los problemas metacientíficos de enmarque ontológico son de enorme complicación al menos analítica aunque quedo y quiero dejar esto dicho para que no haya para no crear ambigüedad acerca de mi propia posición esto no quiere decir que en el siglo y en la civilización en que estamos las medidas prácticas sean inequívocas esa complicación lo es de concepto en la práctica en que estamos hoy ningún radicalismo naturista es excesivo tal como estamos bien después de haber repasado lo que hay de filosofía en todo este asunto y sus dos enfoques filosóficos querría reflexionar un poco sobre el matiz nuevo que tenemos al que antes me he referido la novedad es respecto de toda anterior reflexión filosófica metacientífica este hecho muy preocupante de que los problemáticos de la ciencia no sea hoy lo que se contrapone a su calidad epistemológica sino que en cierta medida van juntos al menos en cierta medida esa contradicción que me parece insuperable de modo ingenuo es decir me parece insuperable mediante la búsqueda de una síntesis más o menos rica más o menos sobre del tipo por ejemplo de si se cambia el poder político esos problemas desaparecen esa contradicción digo que me parece irresoluble en forma armónica sino sólo intentando construir marcos en los que ambos polos de la contradicción puedan dirimirse sin desastre es algo que tiene que constituir en mi opinión el centro de toda filosofía de la ciencia correcta hoy y eso quiere decir sin más que en el centro de toda filosofía de la ciencia correcta hoy tiene que haber un proyecto de política de la ciencia poder demostrándome desde un punto de vista cultural este dato nuevo se podría decir de muchos otros modos y como me parece sano que gente que no suele expresarse así empiece al menos a no tener repugnancia por hacerlo querría mencionar una manera clásica de dar nombre a esta peculiaridad nueva de la problemática metacientífica que hoy vemos se podría decir por ejemplo que la ciencia moderna sobre todo la natural pero también en parte la social como nos lo muestran ciertas catástrofes políticas de todos conocidas verdaderas secatombes que las ciencias modernas digo revelan lo que se podría llamar una excesividad biológica de la especie humana una capacidad no simplemente social sino verdaderamente orgánica como la de los dinosaurios de excederse en su relación con la naturaleza hasta el punto de autodestruirse y hay una vieja nomenclatura para eso que es toda la tradición mitológica del pecado original dicho sea de una vez el palabra que quería decir creo yo que con un lenguaje más o menos poético más o menos metafórico conceptos así deberían poder ser de nuevo conceptos manejables por pensamiento y actitudes de izquierda revolucionaria por supuesto que a quien le guste más Júpiter que Jehová puede decir Fibris ¿no? pero en todo caso no se basares nunca no se basares nunca de un léxico metafísico religioso en la descripción al menos primaria de estas circunstancias nuevas he dicho tantas veces la palabra nueva que siempre me repugna porque me hace pensar en la Pepsi Cola y en la Coca Cola que será cosa de limitar su peso en este contexto en verdad del todo nuevo esto no es desde hace mucho tiempo se había sabido y ya que estoy aludiendo repetidamente a la tradición de pensamiento de izquierda revolucionaria está en Marx está incluso en el capital que las fuerzas productivas conocidas bajo el capitalismo son al mismo tiempo e inseparablemente fuerzas destructivas novedad absoluta no la hay pues pero si me permitiría arriesgar la hipótesis de que una un matiz de novedad si lo hay y es que ahora seguramente está mucho más fundada que en 1867 la hipótesis de que antes de que se produzca una revolución social en un sentido profundo de la palabra revolución por eso digo social se pueda producir el desastre físico de lo que ya no hay creo yo garantía nada suficiente garantía nunca lo hubo pero ahora ni siquiera psicológica es de que el proceso social se pueda adelantar al socio físico de la destrucción de nuestro marco vital por las fuerzas productivas en curso esto hace necesaria o hace necesario o debería hacerlo que mucha gente situara en primer plano de sus reflexiones sobre todo en la facultad de filosofía y aún más en las facultades de ciencias de la naturaleza la preocupación acerca de cómo intervenir en este proceso cuyo decurso objetivo nos deja ahora con tan pocas esperanzas pero es verdad que cualquier intervención requiere un tremendo cambio un tremendo cambio de vida material y de vida mental de hábitos mentales incluso de los valores los padres de la mayoría de los aquí presentes se han divertido mucho todavía hasta los años 50 con un viejo chiste que venía desde los años 30 y que debió estar inventado por algún agente de relaciones públicas de Ford que consistía en que un grupo de obreros de Ford o de una fábrica de automóviles americana iban a la Unión Soviética visitaban aquello que los latinos llamábamos CIC y que se debía llamar de otra manera la marca de camiones soviéticos de los años 30 desde que estuvieron aquí durante la guerra civil y al asomarse al patio interior de la fábrica veían unos cuantos coches estos obreros americanos preguntaban ¿y quién es el propietario de la fábrica? y los obreros soviéticos decían con mucha satisfacción nosotros se asomaban a la ventana y decían ¿y quiénes son los propietarios de los coches? y decían los gerentes entonces se adicía la devolución de visita y los obreros soviéticos preguntaban ¿de quién es la fábrica? y decían del señor Ford decían los obreros americanos ¿y de quién son los coches? que había centenares abajo y decían nuestros esto este chiste que documentaba desde un punto de vista de modo de vida americano la autoconciencia de su superioridad probablemente hoy no hay gerente de relaciones públicas de Ford que se atreva a contarlo por lo menos en las ciudades de alta contaminación lo que puede servir para ejemplificar hasta qué punto deberíamos cambiar hábitos o se tienen que cambiar hábitos de valoración pero un cambio así que es obviamente un cambio de eso que un economista de un país capitalista llamaría reducción del nivel de vida parece claro que en un país capitalista y en otro pues de otro modo también en uno de los países del este solo se puede conseguir hoy día por vía de represión que se empieza por lo demás a manifestar tanto en los países capitalistas como en los países del este el problema y la demanda así objetiva de una mayor represión con muchas contradictoriedades se está produciendo en el este se ve poco pero todo parece indicar que tendrá que acabar por verse un refuerzo de la represión porque las poblaciones cada vez más sometidas a la influencia de un modelo capitalista del cual ellos no conocen los aspectos negativos sino solo la fachada de neón y de anuncios luminosos por así decirlo presionan cada vez más a sus gobiernos en el sentido de una reestructuración del consumo copiada de los grandes países capitalistas y los gobiernos de esos países que en algunos casos tienen muy poca base popular muy poco consentimiento en la población tienen sin ninguna duda un camino fácil que es ceder a eso pero si no pueden nos queda más que otro camino reforzar la represión cosa análoga estamos viendo en nuestros países y de modo muy preocupante en el políticamente más culto de todos los países capitalistas que es la Gran Bretaña donde parece que vayamos a asistir al primer gran desmantelamiento organizado si es que puede el nuevo gobierno conservador del Estado asistencial como respuesta a la crisis y a los problemas que tienden a una disminución de los consumos pero eso ni siquiera en Inglaterra a pesar de la admirable capacidad de tolerancia interpersonal de los ingleses puede ir muy lejos si no es también con un aumento de la represión y en el programa de la señora Thatcher observad que van juntos disminución de los impuestos que quiere decir disminución de las prestaciones sociales del consumo social y reforzamiento de la ley y el orden dicho eufomísticamente obviamente podría terminar el esquema aquí no por mala intención de terminar con gran pesimismo y poniendo a todo el mundo de mal humor me gustaría acabar de otro modo pero creo que esa es la situación en la cual tendría que empezar a instrumentarse una política científica de intención socialista clásica quiere decir al mismo tiempo comunitaria y no autoritaria podría terminar aquí pero solo para dejar constancia de que de todos modos no creo que el asunto sea suicidarse o pasar de todo querría apuntar algunas reflexiones sobre que podrían ser hoy y eso fuera posible hoy realizable hoy que sé que no lo es las líneas de una política de la ciencia socialista que por lo tanto pudiera servir para ser incorporada por un movimiento de opinión hay un paso previo en mi opinión que dar que rompe mucho con esquemas socialistas tradicionales pero que hay que decir el primer paso es adoptar una política demográfica restrictiva sobre todo en los países capitalistas avanzados tradicionalmente esto se le llama maltusianismo y como resulta que Marx y Engels escribieron muy despectivamente contra maltus pues no es decente entre rojos de todos los matices decir semejante cosa pero esta es una de las que querría someter a reflexión a poder ser discusión pero por lo menos a consideración ahí hay que cambiar radicalmente la tradición comunista no se puede ser populista poblacionista perdón tal como están las cosas hay que admitir como primer paso el de la rectificación demográfica de todas maneras es primero solo en cierto sentido sigo pensando no lo he dicho porque me parecía obvio sigo pensando que el marco imprescindible de cualquier programa de política de la ciencia socialista es naturalmente un cambio de la naturaleza de clase del poder estatal una vez ocurrido eso es decir una revolución real que entiendo lamento tener que hablar tan rápidamente de estas cosas pero entiendo al modo clásico es decir no como ocupación gradual por resbalamiento de sectores de poder del estado capitalista sino como destrucción del estado capitalista por no dejar por no dejar la frase la frase en el aire esto en cambio creo que sí que debe pensarse de un modo no del todo clásico en el sentido de que pienso que la destrucción del estado capitalista hoy implica necesariamente desarrollo de pequeñas comunidades pero no quiero estenderme más ya llevo casi una hora a pesar de que quería ser muchísimo más breve hecho el prologuillo este demográfico lo que no 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 no